... Grupos de reacción policial y cuerpos de socorro llegaban a la zona del centro penal a Esperanza, mejor conocido como Mariona, tras el reporte de un amotinamiento. ¿Cuál es el resultado de este incidente? Hay tres personas lesionadas, que son tres personas, trabajadores, como agentes del sistema penitenciario. ¿Qué fue lo que pasó? Pero, al parecer, las indagaciones preliminares es que del exterior lanzaron algunos objetos. Al parecer, no se sabe ahorita si es droga o es otro tipo de objeto. Cayeron en el sector 3, al interior del centro penal. Cuando caen estos objetos en el sector 3, los tres custodios que estaban allí los quisieron recoger y en ese momento, pues, los internos que estaban interesados en esos ilícitos, se les abalanzaron y ahí es donde se da la trifulca. Los familiares que se encontraban de visita cuando ocurrió el incidente tuvieron que salir de inmediato, sin saber qué ocurría y la preocupación era evidente. Yo venía saliendo de visita ahorita. ¿Qué fue lo que les dijeron cuando ustedes venían saliendo de visita? A mi hijo lo me dijo, la señora, tome el dúo y ligero y se va, porque esto se va a poner más perro en la tarde, me dijo. Y los veo que tienen que, miren, la autoridad golpea a los que estaban de visita también. Va a querer, ellos no tenían pleito, pues, allá adentro, no, que ellos estaban en visita con nosotros. ¿Usted cómo vio el ambiente entonces adentro? ¿Todo estaba normal, igual que otro día? No, no, sí estaba bien bonito. Y yo ya entré, mi hijo, ahí estaba sentado conmigo, todos los de visita. Pero de repente, cuando yo ya venía saliendo, dijeron los custodios, armas, armas, les dijeron a la gente allí que les dieran las armas porque iban corriendo para adentro. Nosotros también salimos angustiadas, porque sabemos que los tratan mal y todo eso, pues, no duele a las madres. Y él también me dijo, mi hijo, ay Dios, me dijo, a la pasada nos pueden agarrar a hacer algo, me dijo, nos agarran a pedradas o a cualquier cosa, cuando pasemos para adentro, me dijo. Fueron pocas horas de incertidumbre y angustia. Sin embargo, la situación se logró controlar tres horas después. Con imágenes de Ronnie Rivera, Jennifer Hernández Noticias, Cuba Otra Visión. ¡Gracias!